No queda sangre, soy la classic, me conocerás Soy el que viene, pide fuego, se lo enciende y se va Si quieres más, si quieres brillar y fumar mi jazz Primero pregúntale a mamá si te puedes bajar Esta es la mía, de risas todo el día Mi parte del pastel va para aquel que no creía No soy lo bastante genio todavía Pero alegro a mi madre, así que calla que eso es cosa mía Pongo atención, confuso pero no cansado Iluso pero espabilado, conozco al cabrón Así es mi vida en este lado Sampleando el odio con el doble de amor Ni siquiera el mundo lo ha escuchado y eso cuesta Con los pies en el suelo, primo I'm not a gangsta, es mi respuesta I just wanna shine, mucho antes de que esta peñita Escuchar a Coltrane Desplomos en el sofá, en el zulo de un colega Con papel de rollo y bienestar El rap se lleva en casa y no lo copio, este es mi síntex Giro como gira el mundo, como giro el grinder Cinco minutos para irse Y yo sigo en Logroño, primo, cada otoño parece más triste Zapas y firmas en el poste No pueden joderlo, ni pueden joderme No pueden joderme Nada que envidiar al panorama Estoy fumando con mis tres de siempre, sudando de fama Ellos saben que no tengo hermanas Y que mi única familia son los que me apoyan y estarán mañana You make me one a brillar como el sol Rutina cuando se acaban la hierba y yo el licor Búscame con los de siempre En el barrio no hay nada mejor Que el sabor de un golpe de suerte ¡Búscame con los de siempre! ¡Búscame con los de siempre! Gracias por ver el video.